Bien, ahora sí, estamos de vuelta y hablando de el arte. Vamos a hablar, ya la veo conectada a Irene Franco, que es parte del Mercado de Cine Independiente de Buenos Aires. Primero que nada, bienvenida. ¿Cómo estás, Irene? Acá Vicky y Nancy te saludamos. Hola, ¿cómo andan? Bien. Gracias por sumarme. Bien, muy bien por acá y contentas de conversar con vos porque del 16 al 19 de marzo de forma virtual y presencial en el Cultural San Martín va a haber un evento que tiene que ver con este Mercado de Cine Independiente de Buenos Aires, pero no es que es un evento destinado, abierto al público, no sé qué. No, tiene sus particularidades y justamente ¿quiénes pueden participar de este evento y cuál es el objetivo, Irene? Bueno, los que pueden participar son principalmente, por un lado, distribuidores, por un lado distribuidores y productores o personas que tengan derechos de exhibición sobre sus producciones y por el otro lado exhibidores y programadores de salas, de plataformas y también de festivales. Como que son esos dos grupos, ¿no? Los que tenemos ganas de unir. Que son... Bueno, tiene que ver con que el cine independiente a veces tiene como bastante dificultad de encontrar pantallas y ventanas y salidas de exhibición y sucede que, bueno, hacemos mucho esfuerzo para realizar nuestras películas que después difícilmente se ven. Entonces, lo que queremos hacer es un poco abrir ese espacio que a veces es bastante cerrado y limitado para algunas producciones y personas. Entonces, nada, hay que democratizar un poco eso, me parece. Sí. Este evento, discúlpame si me estoy equivocando, pero ¿esta es la primera vez que se realiza? ¿Tiene ya otras ediciones anteriores? ¿Cómo es la historia o la germinación de este evento? La historia un poco tiene que ver con que en 2017 arrancamos con Mercedes y después se sumó María más adelante. Pero bueno, somos las tres, María, Mercedes y yo. Y el fin principal fue como, bueno, nada, hacemos. ¿Y qué hacemos con lo que hacemos? Como te decía recién, es titánico el esfuerzo que conlleva hacer una película. Para que quede en un link de YouTube no era nuestro deseo. Yo quiero seguir haciendo pelis, pero quiero saber qué se van a ver y tener esa certeza también, ¿no? Y también tener en cuenta que más del 90% de la producción de las películas es independiente, al menos en Latinoamérica. Y que hay un tono aparte que es la exhibición, que está como bastante... No sé, en las escuelas de cine, al menos acá, no hay educación en eso, ¿viste? Son cosas que te vas aprendiendo muy en la marcha y con la suerte de poder participar de ciertos espacios como mercados de cine. Acá tenemos, bueno, en Argentina es bastante particular porque tenemos suerte de tener Ventana Sur, que es donde viene, convergen todos los productores y realizadores en Buenos Aires, pero de toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Tenemos esa suerte, pero aún así las producciones que forman parte de ese espacio son más grandes, son como... Tienen un perfil más de exportación, tal vez, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, nada, tenemos otro montón de películas, un montón de realizadores y de historias que son súper bellas y dignas de ser exhibidas también, ¿no? Y también hay una cuestión que tiene que ver con la educación de las audiencias, me parece. Si acostumbramos a la gente a ver constantemente ciertos contenidos creados en otros centros, bajo otras dinámicas, otras narrativas, nos alejamos cada vez más de nosotros, me parece, ¿no? Y también nuestra experiencia de exhibir películas en festivales, en muestras, muestras itinerantes, etc., que es lo que hacemos con el proyecto que es Ciclo Independiente. Si quieren buscarnos en Instagram, nos van a encontrar y van a ver un poquito más. Viajamos a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, siempre conectando con realizadores y mostrando contenido latinoamericano y local del lugar al que vamos. Pero bueno, nada, existe, hay un montón de producción que es lamentable que termine, como ya te digo, en un link de internet. No, las películas se hicieron para verse en el cine, me parece, ¿no? No solo Batman. Y teniendo en cuenta esto que decís, de que justamente, por ejemplo, contamos con Ventana Sur, pero que igualmente tiene como una búsqueda de reproducciones de otro talante, tal vez, o más para exportación y demás, ¿cómo fue para hacer este evento la búsqueda de esos exhibidores y la búsqueda justamente de esos contactos que comunicar con quienes producen o tienen los derechos de exhibición de estas pelis más independientes? Yo creo que hay algo que tiene que ver un poco con el azar y con, no sé si decir azar, pero sí con buscar exhaustivamente y conectar y preguntar, como que siempre soy medio lanzada y pregunto así de una. Y así fue que fui conectando y conociendo un montón de gente y gracias a eso se suman a nuestro mercado de cine en la plataforma Bolivia Cine o Cinema Nubo de México, que es una sala presencial. Bueno, acá en Buenos Aires, por suerte, se sumaron un montón. Y la verdad, debo decir que me llamó la atención. En un momento, nada, me dio un poco de miedo porque dije, no, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién quiere esto? Y después como que me di cuenta de que realmente es un espacio a llenar, ¿viste? Tenemos también la suerte de contar con el apoyo y el asesoramiento de Juli Billig, que está en prensa con nosotras. Y Michelle Torilia, que ella es una genia, está detrás de muchos eventos audiovisuales muy importantes. Y toda su experiencia que nos transmite para que podamos hacer crecer esto. Entonces, como con ese apoyo y con, como diciéndonos, no, esto, háganlo porque es algo que falta, es un espacio vacante que hay. Y también recibiendo consultas o también contactos como con otros países de Latinoamérica, fue bastante alentador. Fue un momento que dije, bueno, nada, definitivamente tenemos que hacerlo porque parece que es necesario. Hablabas justo sobre, bueno, estos circuitos de exhibición de salas alternativas, como habla un poco la información que presentan. Y esto que dijiste de, bueno, las películas las hicimos para verlas en el cine, no solamente en internet, y justamente es como uno de los grandes temas de hoy, ¿no? Como hablar de dónde se ven las películas, quiénes abrazan más las plataformas, quiénes no resignan para nada las salas. Digo, ¿cómo están viendo ustedes desde la organización de este evento cómo funcionan estos actores tan distintos? Es complejo lo de las salas porque acceder a las mismas es difícil. Ahí están como los mejores cines, que es donde ves las películas como desearías verlas. Pero lamentablemente ahí las producciones que quedan son extranjeras, por no decir que en su gran, gran, gran mayoría norteamericana. ¿Qué pasa con la producción local, regional, latinoamericana, argentina? Se ve como un poco forzada a transitar otros espacios, salas independientes, cinemóviles, espacios inca. Nosotros en Argentina tenemos la suerte grande de tener espacios inca, que es una red de salas del Instituto de Cine, que son de fácil acceso para lograr estrenos. Pero eso no quiere decir que toda la comunidad audiovisual latinoamericana tenga la misma suerte. Y un poco la idea es hacer circular la producción. Nosotros tenemos esta alianza con Cinema Nubo, por ejemplo. Yo sé que nuestras películas pueden llegar a verse allá. Después tenemos, no sé, otros colegas. Están en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, ¿no? Pero eso es un trabajo un poco de hormiga, debo decirte, que se fue haciendo. Y lo que logramos hoy es algo que venimos haciendo desde el 2017, como te decía. Lo activo de ir, conectar, viajar y proyectar. Que la sala también es un espacio de encuentro. Nosotras siempre hacemos debate al finalizar las películas. Que nos parece súper importante esta instancia, porque al ser una narrativa a la cual no están acostumbrados los espectadores, está bueno como desgrasar y hacerles sentir que entendieron la película. A veces como que parece que quedan un poco desorientados, porque no saben si entendieron o no. Y ahí te das cuenta. Hasta a mí me ha pasado de proyectar películas y entenderlas mejor gracias a un espectador. No te voy a negar. Pero está re buena esa parte de compartir y de pensar, analizar qué es lo que se está diciendo. Como que eso está un poco perdido. La plataforma, la sala de cine tiene esa posibilidad. Quizás la plataforma mucho más agotada. Puedes ver la película con alguien en tu casa y conversar un poco a veces más, a veces menos. Pero me parece que es una herramienta artística súper importante como para conocernos y reconocernos también, ¿no? Contanos cómo se organiza una jornada. Para los que no vamos a estar ahí adentro de todo esto, ¿qué es lo que pasa adentro de una jornada de este mercado de cine? Mira, lo que va a suceder es que en principio, bueno, son cuatro días los que planteamos. El primer día vamos a contarles a todos un poco qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos y cómo nos vamos a manejar. Y después es organizar espacios de encuentro. Tenemos dos charlas, por así decirlo, dos encuentros. Uno es con programadores y servidores de salas presenciales y los productores, y la idea es que cada productor presente un poco su proyecto. Porque los programadores no tienen la obligación de ver todo el material, pero sí pueden... Vos podés... Hay algo en cine que se llama pitching, que es donde vos querés convencer al otro de que tiene que comprar tu proyecto. Van a pitchar sus pelis, contar un poco qué recorrido tuvieron, porque esto es como más para películas terminadas y que ya están finalizando su circuito de festivales. Nos tienen que contar ahí. Y los festivales en donde quedaste te ayudan mucho a ver a la hora de que un programador quiera elegirte o no para adquirir tu película. Y por otro lado, van a estar... Después de esa charla, van a acceder o no a ver las producciones que les hayan interesado. Eso es un poco de lo que se trata un mercado de cine, ¿no? Es un espacio de encuentro entre películas y posibles compradores. Y pensaba en esto que hablabas del tema de la educación del espectador, ¿no? Y de cómo justamente la falta de acceso tal vez a espacios en donde ver estas películas no permite que uno acceda a esas otras narrativas. Y esto del espacio de debate, inclusive, dentro de las salas. No sé si es algo que ustedes lo proponen también como dentro de las propuestas de, bueno, ya que van a exhibir, ¿por qué no piensan en hacer un ciclo de debates, etcétera? O si es algo más que lo trabajan ustedes en sus propias pelis y en estos otros espacios. Ahora en el mercado no vamos a hacer cine de debates porque el perfil industrial tiene como otras necesidades, ¿no? Es distinto. Pero sí lo hacemos siempre en las funciones, en el cine club o en el ciclo itinerante que hacemos. Pero lo que tiene como el perfil industrial del cine es como que siempre estoy como revelando secretos, puede ser. Nunca nadie sabe medio cómo se maneja el cine. Es como algo que hasta los estudiamos cine y salimos de la facultad y de repente nos encontramos ante una selva llena de monstruos salvajes. Pero un poco, hay muchas cosas que pesan a la hora de poder comercializar tu película. Una es quiénes te produjeron, otra es en qué festivales estuviste, después si tenés o no actores conocidos, eso pesa un montón. Cine Independiente normalmente no cuenta con actores reconocidos, pero sí es muy potente en otros sentidos. Creo que hay una libertad que tiene este tipo de cine de poder contar y narrar una historia como querés, que en otras instancias por ahí de producciones más grandes se ve todo mucho más, no quiero decir censurado, pero sí condicionado tal vez, ¿no? Entonces, como bueno, nada, esto de la conversación un poco en esta instancia de mercado de cine tiene que ver con establecer o empezar a establecer como un modelo de comercialización para este tipo de películas. No es debatir tanto sobre la forma y el contenido, sino sobre, bueno, no existe un modelo de mercado para películas independientes hoy en día. Sí hay algunas películas que pueden lograr llegar a meterse en esa escala de comercialización, pero ahí, eso ya te digo, muchas películas quedan afuera, entonces, nada, la idea es empezar a buscar una estrategia para generar esto que no hay y que es necesario también. Y es excelente, la verdad, yo ahora, nada, no sé, Nancy, hacemos una peli con tal de participar. Y la parte del pitch me complica, tenés que conversar a la gente es difícil. Es lo que más miedo me da, suele ser algo que aparte cuenta con pocos minutos, es como algo así, medio salvaje, ¿no? Y tenés una persona delante tuya que te está mirando con cara de mmmm, no sé si me sirve lo que es. A ver si me sirve ya. No me convence, no me convence. Sí, es bastante perturbador el pitch. Pero bueno, encima nada, qué sé yo, a mí me ha tocado pichar mi proyecto y es como de repente empezaste a decir mil cosas que no te entendés, hasta que quedás canchero al pitch número 20 y ya está, dice. Claro, estoy prometiendo un casting que no tengo, estoy prometiendo cosas que... Bueno, Irene, la verdad, nos aclaraste un montón este panorama de qué se trata un poquitito el mercado de cine independiente de Buenos Aires. No sé si querés compartirnos como para finalizar quizás algunas vías de contacto por si hay gente que justamente tenga que ver con la industria, que le pueda llegar a interesar, prestar atención, claro, que pueda prestar atención y acercarse a ustedes. Nos podés, si querés, compartir vías de contacto. Sí, cicloindependiente, arroba gmail, es nuestro mail, estamos súper atentas, contestamos siempre. Y después está el Instagram, que es cicloindependiente, donde vamos subiendo un poco todo lo que vamos haciendo y demás. Después, normalmente tenemos funciones presenciales en Bariloche, yo vivo en Bariloche, así que ahí tenemos Cine Club y siempre vengo a Buenos Aires también a hacer la Semana de Cine Latinoamericano, que es en julio. Así que si alguien tiene una producción que quiera inscribir a nuestra Semana de Cine, que quede atento a nuestras redes, porque cuando pase todo esto vamos a empezar a movilizar lo que se viene en julio. Muy bien. Pero la Semana de Cine tiene, este año va a ser su tercera edición, así que nada, esperamos que se sumen. Y ahí, bueno, nada, los ejes de conversación son por un lado prensa y crítica, y por otro lado exhibición de cine, ¿no? Son como foros donde vamos como año a año sumando un poco a ver y agrandando un poco la conversación y el eje de qué necesitan las películas latinoamericanas para poder posicionarse entre el público y esto de formar audiencias, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Entonces hablamos más adelante también de nuevo, seguramente, Irene, te agradecemos un montón por haber compartido este ratito con nosotras. No, gracias a ustedes. Cualquier cosita, ya saben, nos escriben a Ciclo Independiente, que ahí está. Exactamente. Bueno, un abrazo. Adiós. Conversábamos con Irene Franco, parte del mercado de cine independiente de Buenos Aires, y nos contó un poquitito cómo funciona todo esto. Un mercado. Un mercado. Nuestro primer mercado. Es así, nosotras estamos así en la escuelita. Nos metemos en todos lados. ¿Viste cuando te llevaban la otra vez? Estoy conteniendo recuerdos y memorias emotivas del Museo de los Niños. Ok, bueno, cosas que pasan. Sí, porque me pasó varias veces en estos días, o sea, como que pasé años sin pensar en el Museo de los Niños. Bueno. Y de repente me acordé. Entonces ahora me siento como que estoy jugando al mercadito. Me gusta. Un mercadito audiovisual. Claro, exactamente. Entonces, bueno, nada, la tiro. Yo se las tiro a la gente del Museo de los Niños. Veamos, veamos si el museo se copa y quiere hacer un mercadito. Me parece re líder para los niños de tres años, sobre todo. Seguro, sí, les va a encantar. Explicarle las reglas del juego. Sí, todo. Divertidísimo. Bueno, Nancy, escuchame una cosa. Vamos a escuchar música. Sí, vamos a seguir escuchando música. Y en este caso vamos a escuchar Thousand Ages from the Sun de Pretty Things.